Buenos días, hoy estamos saliendo de Riverside, que es el check out. Llevamos de aquí a Dingman Springs y después a otro hotel cerca de Kissimmee. Pero quería mostrarles el molino otra vez. Esta mañana tan linda. La verdad es que la pasamos muy bien en la noche del 24. Hay una bicicleta de 4 personas que vamos a ver si la alquilamos. Creo que son 22 dólares por media hora más o menos. Ahorita les enseñamos. ¿Quieres ahorita? A lo mejor quíteselo. Una, dos y tres. ¿Por aquí? Sí. Terminamos el río. Familia fija, termina y el río trasnuda. Todo está bien. ¿De verdad? Yo con costos llego a los pedales. ¿De verdad? Sí. Como este por el frente, mi amor. El edificio nuestro. Esos venían mejor ni mi novio. Sí. Es por aquí. Está bien, ¿no? Sí. Es por el puente. Jale más. Entonces, mamá, ¿qué haces con el Steven, güey? No, estamos muy en la orilla. Sí. Cuidado. Vamos a ver la cámara de adelante. El buen día. Deja para aquí. ¡Ahhh, vamos a ver el puente! ¡Pero y de que eso! ¡Jau! ¡Listo! Lugia… ¿Qué? No lo muerden allí. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Gracias! We are headed to Disney Springs. First stop, though, is going to be French Quarter on the way to Disney Springs. We hope you've had a great day so far. Enjoy the ride. We hope you've had a great day. Above the tree line, that is Coca-Cola. We hope you've had a great day. We hope you've had a great day. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.